Seguimos estudiando, estamos profundizando un Pazuk de Berejit, Berejit 26, Pazuk 5. Berejit 26, Pazuk 5, un Pazuk que habla de la grandeza de Abraham Abino y por qué Dios quiere bendecir a los patriarcas. En este caso estaba bendiciendo a su hijo Isaac, pero está hablando de toda la grandiosidad de su padre Abraham y cuando tiene que hablar de la grandeza de Abraham, lo divide en varios puntos. Uno, porque Abraham escuchó mi voz, otro porque cuidó mi Shmartí y otro que hizo mi Misbot, mi Jucot y mi Torot. Estamos viendo qué es cada cosa. Ya analizamos la primera de todas. La primera de todas, escuchar mi voz, se refiere específicamente a que cuando escuchó la voz de Dios, cuando le dijo, ¿estás dispuesto a darme a tu hijo? Y Abraham Abino estuvo dispuesto en una prueba, la prueba más difícil que un ser humano pasó, creo, y la pasó a Abraham Abino, por eso ese punto se recuerda para toda la historia. Es un mérito tan grande de ese Jutabot, ¿no? O sea, el mérito grandioso de Abraham, pero eso como que también amerita a sus descendientes, el pueblo de Israel. Vamos a la segunda parte. ¿Qué es Vaishmor Mishmartí? Vamos por la misma metodología. O sea, ¿y Abraham qué hizo? Vaishmor y Abraham Ismor cuidó, llamar, esa es la palabra que tengo que descubrir, y también dice, segundo, Mishmartí. Mi, mi Mishmar, o algo que yo le dije que hay que cuidar. ¿Está bien? Entonces vamos, primero tengo que decir por qué dice dos palabras, porque ya lo he dicho, y cuidó. ¿Para qué decir? Cuidar, mi cuidada, medio rato. De la misma metodología. ¿De quién estoy hablando? De Abraham. ¿Usted qué busca ahora? Busca algún versículo de la Torah. ¿Qué? Con la misma construcción, que hable de Abraham Avinu, ¿no? Puede ser también de otro, pero si es de Abraham, mejor, porque yo lo que yo quiero descubrir es qué es lo que hizo Abraham, ¿no? Hay otro lugar que Abraham dice Vaishmor, o algo por el estilo. ¿Entendieron hasta aquí? Bueno, lo tienen en el texto, por eso viene la fotocopia, en el texto 6. Texto 6. Tema, ¿le digo cuál es el tema? El tema es cuando Dios le da la orden a Abraham Avinu de hacerse el Brit Mila. Cuando Dios le dice a Abraham Avinu que hay que hacerse el Brit Mila. Hasta ahora, en la humanidad, había solamente 7 misbot. Las 7 misbot de la humanidad. Y a Abraham Avinu llega a un nivel tal que Dios le quiere dar otra misba. ¿Cómo se llama la misba que le quiere dar? Que él se haga, y todos sus descendientes, el Brit Mila. Es una señal en el cuerpo que habla de la creencia en Dios, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es la palabra que usa? Para eso subrayé los reglones directamente. Tienen en el 6. Bayomer Elohim el Abraham. ¿Está claro? Dios le está hablando a Abraham. Y le dijo Dios a Abraham. Beata, y tú, et veriti, mi pacto, tishmor. Ahí está la palabra. Subrayela. Es la palabra que buscamos, ¿no? Dijimos que Abraham, shamar. Y acá es donde Dios le da la orden. Mi bri, está hablando de Brimila, ¿eh? Mi pacto, cuida. Tishmor. ¿Quién? ¿Quién tiene que cuidarlo? Atá, tú, besarajá, jareja. Y tu descendencia, luego de ti, le donotan. Para la eternidad. O sea, Dios, interesante, ¿no? Acá sí Dios le está dando a Abraham Avinu una Mishba eterna. A pesar que Abraham Avinu no captó las 613 Mishbot, pero acá sí captó una Mishba para siempre, que es la de Brimila, que después cuando Dios entregó la Torah se mantiene, se mantiene, ¿está bien? Es como que Abraham Avinu y llegó una Mishba eterna, la de Brimila. ¿Está bien hasta acá? ¿Cuál es la palabra que utilizó? Lishmor. ¿Están de acuerdo? Que utilizó Lishmor. Te puedo decir, ah, entonces lo que está diciendo acá, ¿por qué Dios recompensa a Abraham? Porque vio Abraham Baishmor Mishmarti. Yo digo, Baishmor Mishmarti está escrito en el tema del Brimila. O sea, que Dios está diciendo que Dios recompensa a Abraham Avinu porque Abraham Avinu estuvo dispuesto. Primero les pregunto, ¿es una prueba fácil a los 99 años hacerse el Brimila? Sin anestesia, no sé qué. Es una prueba de dificilismo. O sea, que acá veo que el Pazuk nombró las dos cosas más difíciles que Dios le pidió a Abraham. La más difícil de todas es pedirle dame a tu hijo. Creo que la segunda más difícil sería hacerse el Brimila, ¿no? Él y sus descendientes. Es una prueba de dificilismo. Un chico de ocho días, entiendo, es más fácil. Pero una persona de 99 años tenía 99 años. Entonces, ¿y Abraham Avinu estuvo dispuesto? Sí. Eso lo llaman, entonces, Baishmor. ¿Entendieron hasta aquí? Descubrí, me parece que descubrimos bien, ¿no? Hay otro lugar que Abraham Avinu hace algo en nombre de Dios y que utilice también la palabra A lo mejor hay otro lugar más. Hay otro lugar más. Descubrimos otro. Vayan al otro lado de la fotocopia. Les digo dónde es para la gente que me está escuchando. Es Bereshit 18, Génesis 18. Tiene el número 2 arriba. El Pazuk es el Pazuk Yud Tet, Pazuk 19, versículo 19. El tema, Sedón Amorá. ¿Se acuerdan del tema de Sedón Amorá? Dios dijo que va a destruir Sedón Amorá. Bueno, ¿se acuerdan que Dios le comunica a Abraham lo que va a pasar y Abraham Avinu dice, si hay 50, ¿nos lo vas a perdonar? Sí, si hay 45 y si hay 40, ¿hasta qué número llega? Está 10. O sea, que si habían 10 Zadikim, perdonaba toda la ciudad por esa 10 Zadikim. ¿Se acuerdan el episodio? Es el episodio famoso. De Sodoma y Gomorra. Ahí, hay una introducción que dice por qué Dios le quiso decir a Abraham lo que iba a hacer. ¿Por qué Dios le tiene que informar a Abraham lo que iba a hacer? ¿Dios le informa a Abraham todo lo que hace? ¿Todas las cosas que Dios hace en la historia le informa a Abraham? No, no, no siempre. Pero ¿por qué esto le quería decir a Abraham? Acá dice ¿por qué? Leo en el Pazuk 19, porque yo sé dice Dios, que Abraham va a educar a sus hijos ¿en qué camino va a educar a Abraham a sus hijos? esta es mi palabra que buscamos. ¿Se acuerdan de la palabra Bechameru? Subrayenla porque es la palabra que buscamos. Y va a cuidar, es lo que estamos descubriendo, no que es lo que Abraham cuidó. Derej Achen va a cuidar cumplir el camino de Dios. ¿Qué es el camino de Dios que Abraham abinu cuida y enseña a sus hijos? Ahora dice ¿qué es? La azot sedaká y mishpat. Hacer vamos a decir cuál es la diferencia. Mishpat sería más justicia y sedaká sería más bondad. Abraham abinu va a ir en el camino de Dios. ¿Cuáles son los dos caminos de Dios? Hay dos caminos grandes de Dios. El camino de la sedaká Dios maneja el mundo con bondad y el camino de la justicia. Dios maneja el mundo con justicia. Abraham abinu sabe que Dios maneja el mundo así. Abraham abinu le enseña a sus hijos a ir en ese camino. Abraham abinu nos enseña a nosotros a ir en los caminos de Dios y los caminos de Dios se dividen en dos. Mucha bondad, mucha misericordia y mucha justicia. ¿Están de acuerdo con los caminos? Tiene que haber justicia antes que todo pero la justicia de Dios no es muy estricta, fría, que no hay bondad y hay amor. Hay mucho amor en la justicia de Dios pero también hay justicia. Hay amor hay amor y que hagan lo que quieran. Hay justicia pero hay mucha misericordia. ¿Me siguieron? Ahora, agarremos nuestra parte. Nuestra parte es dice ¿Por qué Dios recompensa a Abraham? ¿Por qué Dios recompensa a Abraham? Porque Abraham ismor mishmartí. ¿Cuál era nuestra pregunta? ¿Por qué dice dos veces la palabra lishmor? Ahora, ¿Qué quiere decir que Abraham shomer encuentro el shomer en el brit milag pero ahora encuentro el lishmor en otra cosa? No, no en el brit milag ¿En qué es? ¿Qué es lo que dijimos? En ir en los caminos de Dios. Es algo muy grande ¿no? Ir en los caminos de Dios. ¿Qué son los caminos de Dios? Bondad y justicia. ¿Vamos a poner estas dos palabras? Abraham Avinu sabe que el mundo se dirige con bondad y Abraham Avinu sabe que el mundo se dirige con justicia y Abraham lo ¿Cómo se dice? Ejecuta ¿Cómo se dice? Va en esos caminos los observa los cuida los cuida la palabra es cuidar la palabra lishmor es cuidar él cuida ir en los caminos de Dios ¿Me siguieron? ¿Está bien hasta acá? A ver qué les parece Volvamos a nuestra el asartijo la adivinanza la adivinanza ¿Cuál era? ¿Qué significaba lishmor mishmarti? ¿No? Las palabras de del uno y cuidó mishmarti Podemos decir ¿Por qué dice dos veces la palabra? Decíla una vez sola Ulaé porque está hablando de dos tipos de cuidados ¿Qué dos tipos de cuidados tenemos en la vida de Abraham? Que Abraham cuida lo que Dios le ordenó de hacer el dream y otra cosa y que Abraham cuida de ir en los caminos de Dios Son dos cosas No es lo mismo hacer el dream que ir en los caminos de Dios ¿Me siguieron? Una cosa es hacer el dream otra cosa es que en tu vida siempre educás con bondad y con justicia que educás a tus hijos a ir en la justicia y en la bondad es otro tema ¿No? Es más del hombre al prójimo es más la ética ¿No? Otra cosa es algo en el cuerpo que es el dream que se muda en la llena son dos temas ¿Me siguieron? Y uno es de momento y el otro es de continuidad Sí Está bien Primilá es un momento Es un momento que se hace y lo otro es para siempre es verdad Está bien Pero también de Primilá hay que hacérselo a los hijos Está bien Pero es en el momento que lo hace Está bien Sí Uno es más del hombre a Dios y otro más del hombre al hombre Los dos son Los dos se llaman Lismor ¿Me siguieron? ¿O fue difícil? ¿Me siguieron? Hay dos caminos de Dios Hay dos cuidados que Abraham hace Ahora voy a la pregunta Preste atención Vuelvan de nuevo al uno ¿Vuelvan al uno? Las últimas dos palabras del uno No, las últimas ¿Vais more, Miss Martí? ¿Tienen los dedos en Vais more, Miss Martí? ¿Qué hago, Ivo? No entiendo nada No pasa nada porque la hoja la tenemos solamente para hacer lo principal es que acá captes el concepto que te estoy enseñando No pasa nada si no tenés escrito la hoja o no entendés hebreo La hojita la doy para el que quiere profundizar más ¿Entendiste? No te angusties Para Sí, le doy 10 hojas Como me dijo así no entiendo si la quería o no la quería La hoja no es parte del examen o parte de lo que tenés que saber para Lulpan View Estoy profundizando sobre algo muy profundo y a mí me gusta dar fotocopias No hay ninguna ola de eso ¿Podría dar la clase sin ninguna fotocopia? Otra fotocopia No es parte de la clase ¿No te entendiste? Sí No digo ¡Uy! Si yo no soy hebreo ¿Cómo voy a pasar? No No pasará ¿Yo por qué profundizo? ¿Te imagino una hoja? Está haciendo un ejercicio de leer en hebreo Yo como algunos están en hebreo en Lulpan De paso practican De paso practican las letras Estamos haciendo dilucidando un concepto en hebreo que se llama cuidar Cuidar una misba o cuidar algo que es lo que Abraham a mí no tiene y estamos descubriendo qué significa ¿Tienen la hojita? Ahora ¿Ven que dice Vaismor Mishmarti? Si quieren lo anoto Vaismor ¿Está con babos? ¿Vaismor? Vaismor Mishmar Mishmarti ¿Está bien? Esto teníamos que descubrir ¿Ven que dice dos veces Vaismor? Yo digo yo descubro eso es lo que descubrimos en los versículos que Abraham que Abraham llomer algo se da en dos temas Si se dan dos temas y acá tengo dos veces la palabra puedo decir una es para un tema y otra para otro tema ¿Me siguieron la desgloseación? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo desglose? Uno es que Abraham Abinu cuida la orden de Dios de hacer el Brimilá y lo deja a su descendencia siempre nos hacemos el Brimilá en Amisrael nos hacemos el Brimilá y otra cosa es que en Amisrael vamos en los caminos de Hashem los caminos de Hashem son bondad misericordia mordad y justicia ¿Está bien hasta acá? Muy bien Ahora ya os digo ¿Cuál piensan que se refiere a cuál? Tengo Vaismor y tengo Mishmarti Vaismor es y cuido y Mishmarti es mi cuidado o algo que yo dije que hay que cuidar ¿Ven? Mishmarti es algo que yo ordené Vaismor Ese es el Brimilá entonces Muy bien muy bien me lo agarraste ¿Bien? Mishmarti es algo que yo ordené ¿Qué ordenó Dios? Ir a hacer el Brimilá Ahora yo pregunto ¿El Pazuc que dice que Abraham Avinu va en los caminos de Dios? ¿Se acuerdan del Pazuc que es de Sodoma y Gomorra? ¿Ahí dice que Dios le ordenó? No Ahí dice así y Dios dice Yo sé que Abraham Avinu va en mis caminos por eso le quiero enseñar lo que voy a hacer Yo sé que Abraham va en mis caminos ¿No dice que Dios le ordenó? ¿Te da atención? ¿Me dice que Dios le ordenó? O sea es algo también grandioso ¿No? ¿Qué es grandioso? Que vos que uno capta lo que Dios quiere inclusive si Dios no te lo dijo pero vos captás que esa es la voluntad de Dios ¿Entiendes lo grandioso de eso? Una cosa es que Dios me diga lo que tengo que hacer y yo sé que lo tengo que hacer Otra cosa es que analizo la creación y saco conclusiones de lo que Dios quiere de mí Hay que ser muy elevado para sacar estas conclusiones ¿Entendieron? Bueno Entonces yo digo así Mishmarti está claro lo que es el Brimilá ¿Por qué? Porque el Mishmarti yo le ordené y ordenar le ordenó el Brimilá Los caminos de ayer Baishmor no dice que se lo ordenó pero Abraham Avinu solo lo descubrió ¿Entendieron? Bien ya tenemos dos palabras entonces ¿Qué es Baishmor Mishmarti? O sea ¿Cuál es la grandeza de Abraham? La grandeza de Abraham es uno que estuvo dispuesto a dar a su hijo cuando Dios se lo pidió es algo muy elevado Dos que Abraham Avinu se dirige en los caminos de Dios eso es algo muy grandioso conocer los caminos de Dios cuidado y explico ¿Qué es ir en los caminos de Dios? imitarlo ¿Entienden? Dios maneja el mundo con justicia que vos también cuando manejas a tu familia manejas a tu a tu grupo de perdón a lo que manejes si es un líder tiene que aplicar justicia porque Dios maneja el mundo así ¿no? pero dentro de la justicia tiene que haber mucha bondad porque Dios ¿cómo dirige el mundo? con bondad entonces si Dios dirige el mundo así es la mejor manera de dirigir las cosas ¿no? entonces las imitas cuando lo imito a Dios me estoy apegando a Dios ¿me siguieron ese concepto? que Abraham Avinu lo tiene muy muy en él ¿entendieron? muy bien Bais Mormis Martí explicado lo que no contesté es ¿qué tiene que ver el tema del Brit Mila con los caminos de Dios? ¿mejor? porque el versículo lo puso junto dijo Bais Mormis Martí ¿por qué lo pones junto? ¿qué hay en común? son dos temas una cosa Brit Mila otra cosa ¿qué tiene que ver? eso no lo contesté lo voy a contestar después voy a las últimas tres palabras ¿qué puede ser que Abraham Avinu cuida Mis Misbot Mis Jucot y Mis Torot ¿entienden lo que voy a ver ahora? el tercer punto la tercera parte del versículo Mimisbot Misbot Tai Jucot Tai Betoro Tai eso es lo que quiero explicar ahora voy a interpretar bueno a mí me parece que no son las 613 Misbot porque Abraham Avinu todavía no tiene las 613 milbot entonces ¿cómo explicaría Misbot Tai Jucot Tai Betoro Tai? voy según la aplicación de Hiscuni la aplicación de Rabio Valdias Forno la aplicación de entendí que Ramban y Rabia Abraham Avinu también entiende la decir se está refiriendo a las Misbot que habían en la humanidad en el entonces ¿y qué Misbot habían en la humanidad entonces? las 7 Misbot de Vendenoa Vendenoa significa hijos de Noé porque cuando vino el diluvio solamente quedó Noé y de Noé viene toda la humanidad la humanidad tenía 7 Misbot ahora vamos a ver cuáles son las 7 y cómo entrarían en las palabras a ver qué les parece entiendo así Misbot Tai ¿está bien? bien Misbot Tai ¿puede ser una? Mis Misbot por lo menos 2 Jucot Tai Mis Jucot por lo menos 2 y Toro Tai por lo menos 2 entonces voy a plantear así que Misbot Tai son 2 Jucot Tai son 2 y Toro Tai vamos a ver si entra bien pero son 7 para ver por qué quiero decir de las 7 voy a agarrar 2 2-2 3 grupos a ver ¿conoce la Misbot de la humanidad? primero tenemos que conocer la Misbot de la humanidad ahí no matarás ahí no cometerás adulterio no solamente adulterio relaciones incestuosas incluye relaciones entre familiares no robar ¿está bien? dije no matar dije no cometerás no robar ahí no hacer idolatría ahí no comer el miembro de un animal vivo el animal está vivo y usted comes el miembro de un animal sos un bestia ¿no? es lo peor que hay y la ahora la voy a decir de nuevo y no maldecir Hasbexalida a Dios o sea sería como idolatría a ver para que se acuerden el sexto mandamiento no matarás está el séptimo mandamiento no cometerás adulterio está y no robarás está el 6 el 7 y el 8 de los 10 mandamientos ¿me siguieron? está el segundo no harás idolatría creer en Dios no salió idolatría está bien y está en no maldecir está bien y hay algo más que no comer el miembro de un animal vivo hay un séptimo un séptimo un séptimo precepto de la humanidad que es hacer justicia poner jueces porque si hay 6 misbots y no hay jueces ¿cómo se juzga? tiene que haber tiene que haber tribunales o sea la humanidad también tiene la obligación de poner tribunales de justicia para que se juzgue las misbots ¿me siguieron las 7? muy bien vamos a tratar de interpretar entonces entiendo así misbots hay misbots hay son normalmente misbots que se sobreentienden que se deberían hacer fíjate que dice son cosas que todos entienden que hay que hacerlo ¿cuál entienden? a ver de las 7 no matarás no matarás todo entiende a quién está mal matar ¿no? y no robarás todo entiende ahora voy a decir las relaciones porque no las puse aquí a toda vida entiendo en misbots hay no matarás y no robarás ¿me siguieron? muy bien ahora voy a jucotay jucotay mis senderos mis les acá le pongo misbots que es algo como algo algo no es algo que se sobreentiende no es algo que se sobreentiende la Torah lo tuvo que decir para prohibirlo por ejemplo comer al miembro de un animal vivo o sea es algo asqueroso digamos pero no es algo de como como no matar o no robar ¿me siguen? es como un musar como una ética mínima ¿está bien? pero un musar minimal entre el hombre y Dios ¿está bien? porque es el hombre que comenta el miembro de un animal vivo y el tema de las relaciones prohibidas ¿por qué el tema de las relaciones prohibidas lo pongo acá en jucotay y no lo pongo en misbotay si la palabra misbot que se sobreentiende ¿por qué no poner el tema de las relaciones prohibidas como algo que se sobreentiende? mi pregunta es si es algo que se sobreentiende por ejemplo si es adulterio y si sobreentiende ¿cómo va a ser adulterio? le está metiendo los cuernos a la esposa la esposa es gravísimo ¿no? es que es eso pero la Torah no necesariamente dice adulterio como que lo hizo a la fuerza digamos que los dos estaban de acuerdo digamos que la familia estaba la pareja intercambio de pareja que Dios no lo permita pero están de acuerdo ¿los cuatro están de acuerdo? los cuatro están de acuerdo ¿está permitido si están de acuerdo? no entonces no sería solamente no es solamente del hombre al prójimo ¿entienden? porque si es si todos están de acuerdo no es un pecado del hombre al prójimo que ¿por qué no lo puedo hacer? ¿por qué lo dice Dios? ¿me siguen? ¿está bien? también uno podría decir las relaciones entre familiares obvio que es asqueroso es algo sí sí pero ¿le podría dar una explicación racional? no sé ¿le puedo dar una explicación racional? ¿por qué? ¿por qué no? la verdad se conoce de toda la vida sería lo más lógico el hermano con la hermana ¿está loco? es una asquerosidad deja vos me estás hablando a nivel hablás lógico lógico ¿por qué no? ¿entienden lo que quiero decir? lógicamente uno podría decir no tiene que estar prohibido por eso acá no voy por algo que se sobreentiende lógicamente Dios dijo eso es pésimo y no se puede ¿entendieron? en Jucotay por eso la diferencié a de no matarás no matarás es obvio no robarás es obvio que no hayan esas relaciones prohibidas no es obvio Dios lo tuvo que decir Hulay ya está está tan metido en el tabú que ya obvio te da te da impresión pero es algo más como sentimental no es ¿entiendes? no es intelectual ¿me siguieron? tanto las relaciones prohibidas como la de comer de un miembro de un animal vivo ¿cómo eso sería como medio asqueroso? ¿algo talís? ¿no? algo así no, no de impureza algo como de impureza ¿me siguieron? ¿jucotay? ¿jucotay? torotay mis toros ¿cuál de las siete misbots me queda? no hacer idolatría y no maldecir está claro porque torotay la palabra torah tiene que ver con emunah cuando la torah dice torah son cosas de fe de emunah idolatría es la anti es creer en algo que falto y Hasbe Jalila querer maldecir sería como idolatría ¿no? es como decir no creo en eso y por eso lo maldicen ¿entienden? está claro que entran en torotay no ser idolatría y no maldecir torotay no matar y no robar mitzvotay y jucotay no tener relaciones prohibidas y no comer al miembro de un animal vivo ¿me siguieron? me quedaría hacer justicia poner jueces ¿no? hacer justicia ¿dónde lo pondrían? ¿en qué palabra? yo lo pondrían en una palabra que vivimos antes hay otra mitzvah de la humanidad poner tribunales de justicia ¿qué dijimos? que era vaishmur ¿qué era vaishmur? ir en los caminos de Dios ¿cuáles eran los caminos de Dios? justicia y bondad ¿eh? ahí que traería justicia poner tribunales de justicia ¿cómo voy a los caminos de justicia? ¿qué poner tribunales de justicia? entonces le pongo en la palabra vaishmur ¿me siguieron? muy bien a ver si me quiero explicar algo más primero ¿por qué dice mitzvot tai? mis misvot ¿no dice? y Abraham obedeció las misvot dice mis misvot ¿no dice? Abraham obedeció las toros dice mis toros ¿me preguntan? ¿entendieron? quiero explicar ese tai mi ¿por qué es mi? Abraham obedece mis misvot Abraham obedece mis jucot ¿qué me viene a decir este? mi ahí va contesto de él ¿qué quiere decir de él? pero obvio que son de él si Dios los ordenó a la humanidad ¿no? ¿qué quiere decir? ¿qué quiere enfocarme? ¿o qué me quiere subrayar de Abraham? que Abraham ¿por qué lo hace? por amor a Gashan voy a plegar eso y obvio ¿por qué lo va a hacer por amor a Dios? no es obvio una persona puede decir no robarás ¿por qué? porque no se roba ¿está bien? o puede decir ¿por qué no se roba? porque tengo miedo que me atraje ¿no? o ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué te cuidas de no? de no hacer relaciones prohibidas porque una vez estudié que el que hace eso nunca tiene teyua entonces yo no lo voy a hacer nunca más es un nivel pero es un nivel más hay algo que una conveniencia una cosa pero otra cosa es hacerlo porque porque eso hay dos porque esa es la voluntad de Dios esa voluntad de Dios no es ciega cuando entiendo por qué esa es la voluntad de Dios es mucho más elevada porque entiendo que esa es la voluntad de Dios no lo hago por un que dirán no lo hago por qué me van a decir ¿entienden la diferencia? o sea hay dos niveles hay un nivel es hacer la misba y otra es hacer la misba de Dios ¿a verán la diferencia? la misba es porque entendí que esa es la voluntad de Dios y eso es lo más sagrado que hay para mí hacer la voluntad de Dios no es porque tengo un interés que digamos si yo no robo porque tengo un interés pregunto eh si yo no robo porque tengo un interés el interés es que no me atrapen ¿está claro? no robo porque tengo miedo que me atrapen entonces nunca robo ¿está cumpliendo? ¿la misba de no robar? no ¿sí? ¿sí? no estoy cumpliendo no estoy robando ¿por qué decir que no lo estoy cumpliendo? yo no estoy robando no robé nunca siempre fue por miedo a que me atrapen pero nunca robé ¿no lo cumplí? pará yo estoy a nivel voy a hacer una pregunta para que entiendan la diferencia entre la misba o la misba de Dios yo te pregunto esto si yo nunca robé ahora no me importa ¿por qué no? pero nunca robé ¿cumplí? ¿no robarás o no lo cumplí? no podés decir que no cumplí si nunca robé cumplí no me podés decir no, no cumpliste si nunca robé ¿entendés? ¿estás de acuerdo que nunca robé? pará vos decís una persona que nunca robó aunque lo hizo por un interés entonces robó no entiendo como definime si yo nunca robé tiene que tiene que rendir cuentas ante Dios yo no hablé si tengo que rendir cuentas yo te decía la pregunta mi pregunta fue la pregunta fue del hecho el hecho yo lo quebranté yo no lo quebré yo no lo quebré yo no sé por qué nunca maté maté es una cosa muy tremenda así que es difícil dar un ejemplo robar es más simplón está bien yo nunca robé el ejemplo me parece bueno nunca robé porque tenía miedo que me atrapen está bien yo tenía ganas de robar tenía ganas de robar obvio que está mal está mal pero nunca robé de verdad esa persona nunca robó vos podés decir en el cielo él robó no podés decir robó si nunca robó podés decir robó como dijo él la acción es robar la acción no la pasé me podés decir ah pero que infantil ah lo hiciste por mí es lo que estoy crítica es lo que te estoy diciendo es lo que te estoy enseñando esa es la diferencia con lo que dice Abraham el motivo por qué no roba exacto por qué lo llaman mitzvotay porque la porque la Torah quiere remarcar Abraham Abino no lo hace por el que dirán lo hace porque esa es la voluntad de Dios esa cuando digo esa es la voluntad de Dios hay que explicar mejor es la verdad ese es el verdadero motivo de no robar Abraham Abino entiende el verdadero motivo del no robar y por eso no lo hace eso es un nivel muy alto lo hace desde otro lugar exacto no lo hace sencillo es fabuloso ¿entendieron qué fabuloso? a mí me parece fabuloso esta deducción de la palabra mitzvotay no mitzvah le doy un ejemplo en las siete mitzvot de la humiga a ver si te escucho la pregunta el ejemplo de la prohibición de comer carne y sangre entonces acá era el miembro de un animal vivo la prohibición en este caso o me trajiste otra en este caso es comer el miembro o sea el animal está vivo él le cortó la pierna yo qué sé y se la está comiendo al asado y el animal se está desangrando eso está prohibido por la humanidad sí ahora en este caso también Dios lo prohíbe comer la carne con sangre sí entonces es mitzvotay o no él lo prohibió entonces ¿por qué no comes tu mitzvotay es porque Dios lo ordenó en otras palabras mitzvotay porque Dios lo ordenó pero porque no por hay dos posibilidades porque Dios lo ordenó o sea Dios me lo dijo entonces yo lo cumplo y hay un nivel todavía más Dios me ordenó y yo entiendo el por qué Dios lo ordenó es un nivel alto el objetivo verdadero de la misma lo entiendo entonces lo aplico mi vida y lo cumplo perfectamente hay otro nivel que es el inferior el que quise criticar el que lo hace por miedo a no porque Dios lo hizo por miedo para que lo atrapen ¿entienden? les doy un ejemplo en las siete mitzvot de la humanidad Ulay a ver siguiente dice que todo el no yudí no yudí que cumple las siete mitzvot de la humanidad ¿tiene gelec leolamabano? ¿tiene parte en el mundo venidero? un no yudí que cumple las siete mitzvot de la humanidad ¿tiene parte en el mundo venidero? sí hablamos de eso ahora voy a explicar ahora voy a explicarles bien cómo funciona esto ¿tiene parte en el mundo venidero siempre y cuando lo hace? porque entiende que Dios lo dice pero digamos que lo hace porque a él le parece está bien es un nivel Baruj Hashem es un nivel que entendió que a él le parece que no se roba no se mata pero no entiende que es la voluntad de Dios o no entiende que es la verdad en ese caso que lo hace porque a él le parece es un buen hombre en esta vida pero no tiene parte de la humanidad ¿entendieron? ¿por qué no? porque si lo hace porque a él le parece digamos que lo hace porque a él le parece pero no cree en Dios porque a él le parece pero él no cree en Dios lo hace para sí mismo es un nivel alto porque por lo menos es una buena persona y no es un animalito pero ¿tiene parte en el mundo venidero? ¿cómo va a tener la parte en el mundo venidero si no cree en Dios? ¿entendieron? eso es como que lo hago porque entendí que es la voluntad de Dios o lo hago porque a mí me pareció yo quise cuando entendí entender que la voluntad de Dios no es algo ciego es profundo entiendo que esa es la verdad y el verdadero propósito como dijiste ¿me siguieron? el ejemplo entonces a mí me parece que el Pazú quiso marcar que Abraham no cuidó solamente las misbot cuidó mis misbot eso no solamente cuidó los jucos cuidó mis jucos no solamente cuidó la Torah cuidó mi Torah ¿entendieron? eso viene a remarcar que Abraham Abino lo hace de una manera elevada o sea porque acá el Pazú no está alabando Abraham Abraham Abino cumplió las 7 misbot de la humanidad entendiendo la profundidad de esas misbot de la humanidad eso no todo eso es muy bueno ¿entendieron? bien a ver segundo hay otras cosas que Abraham Abino hizo en la vida por ejemplo cuando Abraham Abino Dios le ordenó a Abraham dejar su tierra lejlejá ¿no? según la explicación que vimos del versículo no nos lo pusimos eso ¿no? ¿lo pusimos en alguna palabra el lejlejá? o Dios le ordenó a Abraham ¿recuerdan con Ismael que se portó mal? con Ismael que no quería que el Sarán no quería que vivan juntos y tuvo que expulsar a su a Agar a Agar para Abraham Abino le costó hacer eso a Abraham Abino le pareció muy difícil dejar a su a su hijo Ismael es el hijo de Abraham también pero Dios lo ordenó y lo hizo ¿no? eso no es algo también doble es algo difícil mi pregunta es ¿dónde estaría esto en los Pesuquín? porque en los Pesuquín vimos que Dios lo alaba a Abraham por lo de Akeratizcat Dios lo alaba por lo del Grimila y Dios lo alaba por las 7 misbos ¿me siguieron la pregunta? acá la respuesta a mí me parece que la respuesta es esta si Dios lo alaba por Akeratizhat que estuvo dispuesto a dar inclusive a su hijo se sobreentiende por las menores ¿me siguieron? o sea si Dios si Dios Dios le está dando el visto bueno a Abraham porque estuvo dispuesto inclusive a lo más más difícil y la menos difícil y la menos difícil si estuvo dispuesto a la mano te voy a decir la menos la menos ya sé ¿por qué no lo pone el Pazuc? ¿se entendió? yo remarco lo más difícil que hiciste no tengo que remarcar la más fácil la más fácil sobreentiende ¿entendió? es una una posibilidad segunda posibilidad ¿por qué lo puse así? ah segundo el Pazuc vino a marcar las cosas más grandiosas que hizo Abraham Abinu en su vida ¿está bien? para la eternidad ¿está bien? para toda la humanidad o sea ¿cómo se ve eso? que estuvo dispuesto a dar a su hijo sería lo más difícil no hay nada más difícil ¿Brit Milá? ¿es algo eterno? es algo eterno porque Brit Milá es para todas las generaciones ¿y Misbotay, Jucotay, Betorotay? también o sea que el Pazuc marcó cosas cosas que son para siempre eternas decirle que deje su tierra y vaya a otra casa es algo específico es algo específico entonces no tenía por qué marcarlo ¿entendió la diferencia? ¿está bien? igual también la incluyo en la más difícil ¿está bien? también que tiene que dejar a su sierva eso era algo menor no tenía que marcarlo marcó lo que es para siempre y marcó la más difícil ¿entendieron? ¿está bien? la más difícil sería Akedatizhak y Weismor, Mismardí Misbotay, Jucotay, Betorotay son cosas eternas para siempre de las dos de Dios de los caminos de Dios ¿cómo ven el orden del Pazuc? el orden del Pazuc o sea hay tres términos en el Pazuc Akedatizhak Weismor, Mismatí sería Dream, Milá y los caminos de Dios y Misbotay, Jucotay, Betorotay a siete misodos de Nenoa ¿cuál es el orden del Pazuc? ¿entendieron la pregunta o no? hay un orden en el versículo por ejemplo una posibilidad ¿qué es lo que marcó en el versículo? la primera parte del versículo ¿qué marcó? lo más difícil ¿no? entonces una posibilidad sería que el Pazuc va de lo más a lo menos ¿entienden mi pregunta? estoy en una posibilidad va de lo más difícil a lo menos es una posibilidad porque lo más difícil de todo es dar a su hijo segundo más difícil de todo el Dream, Milá y los caminos de Dios interpretarlos y tercero más difícil creo que no es lo más difícil las siete misodos de Nenoa ¿está bien? ¿entendieron el orden? ¿tiene una cuchilla alguna pregunta a esta respuesta? es una posibilidad a mí me parece le voy a dar la segunda la segunda respuesta de lo más particular a lo más general voy eh de lo más particular a lo más general darle dame a tu hijo esa prueba se la aviso solamente una persona en la historia que se habrá a otra persona no se la hizo es algo muy particular Ritila es algo particular pero ya es para su descendencia para para sus hijos eso para mí será esa los caminos de Dios es más es más general hay que deducirlos y aplicarlos ¿está bien? ¿está claro? ¿y mis votáis cucotáis betorotáis? para toda la humanidad ¿me entiendes? no para mis Israel las siete mis votos no entonces iría de lo más particular a lo más general ¿me siguieron? de nuevo posibilidad uno de lo más difícil a lo más difícil y posibilidad dos de lo más particular a lo más general ¿por cuál me inclino? ¿por cuál se inclinan ustedes? yo me inclino por la segunda ¿por qué? sí, porque igual todo tiene ¿le parece lógico decir hiciste lo más difícil de todo? y también esto y también esto esa es la manera normal de hablar yo quiero grabar a un empleado quiero decir qué buen empleado que es qué digo mirá qué buen empleado viene todos los días a la oficina guau muy bien no solamente eso vos le pedís que se quede un poco más y se queda guau y no solamente eso todo lo que le pedís lo hace de todo corazón pa ¿me siguieron el orden? ¿qué fui? ¿de menos a más o de más a menos? de menos a más si yo quiero alabar a alguien termino diciendo lo más elevado al final lo digo es lo mejor de lo mejor de lo mejor y hace todo el corazón y además viene cuando tiene que venir ¿están de acuerdo con la construcción? la construcción normalmente en la Torah es cuando querés alabar a alguien alabás de menos a más no de más a menos ¿me siguieron? por eso me parece que no es lógico decir la primera interpretación y si la segunda que es de lo más particular a lo más general ¿está bien? bien a ver algo más un tema más un descubrimiento más me pareció profundo este sé que me fui al recreo ¿no? bueno, no importa va vamos a terminar y primero ¿por qué puso el tema del Brit Milá junto con el tema de los caminos de Dios? ¿me siguen o voy rápido? ¿se acuerdan que hay Baismor mismo aquí? ¿qué expliqué que era Baismor los caminos de Dios de bondad y misericordia y justicia? ¿y qué era Baismarti? hacerse el Brit Milá pregunto ¿por qué Dios quiso alabar a Abraham en esos puntos? ¿por qué los puso juntos? Baismor Baismarti podría decir Baismor y cuidó mi Brit Milá y cuidó los caminos de Dios separados coma ¿por qué los pone juntos? ¿entendieron la pregunta? ¿están de acuerdo que es profundo lo que estamos analizando? es profundo estamos viendo por qué la Torah lo escribe de esta manera ¿alguna idea se les ocurre? porque se ya firma ese compromiso con Hashem yo mismo lo firmo contigo ¿pero qué tiene que ver el tema? una cosa es que seas una persona buena que seas una persona justa y otra cosa es que tengas el Brit Milá yo lo veo como dos temas son dos temas diferentes ahí viene con el pueblo sí muy bien y qué tiene que ver con la bondad y la misericordia que eran ellos los que tenían que cumplir los caminos de Hashem es el pueblo judío que tiene que cumplir los caminos de Hashem vos estás diciendo así que el Brit Milá sería el sello de los caminos de Hashem lo tenés que demostrar que Brit Milá significa eso Brit Milá es un sello que yo pongo en el miembro de un cuerpo en el miembro que representa tengo que ver cuál es el tabón de Brit Milá una cosa es que soy una persona más buena y más ética y más correcta esos son los caminos de Dios lo veo más del hombre al prójimo hacer una buena sociedad pero hacer el Brit Milá parece más del hombre a Dios o no es un sello en tu cuerpo que crees en el Dios único es otro tema una cosa es creer en el Dios único otra cosa son los caminos de Dios ¿entendieron mi pregunta? entonces ¿por qué ponerlo junto? bueno porque se complementa está bien pero eso es la pregunta ¿entendieron la pregunta? rap tiene que ver cuando se rega las dos cien santanitos que debe haber la relación del hombre suena mira los diez manitos del hombre a Dios y del hombre al hombre acá es lo que estoy viendo acá acá también sería como del hombre esto sería del hombre a Dios esto del hombre pero igual pero también podía haberlo separado se complementa una con otra sí misfotay jucotay metorotay también lo puso separado hizo coma y me puso eso ¿entiendes mi pregunta? a menos que venga a enseñar que todo se complemente eso quiero ver hay un lugar que me parece clave para descubrir esta pregunta se los hice en la fila fíjense la hoja miren que interesante en el número tres ¿entendió la pregunta o no? la pregunta fue porque el Pazuk pone el tema del Brit Milá que todos los judíos tenemos que hacernos Brit Milá con el tema de que tenemos que ir en los caminos de Dios yo entiendo que ir en los caminos de Dios es algo de ética y de moral ¿no? que son los caminos de Dios ser una buena persona correcta y hacerse el Brit Milá es otro tema entonces mi pregunta el tema de Levítico 18 es a Jared Mot que Doshim la verdad pero yo habla porque costumbres que habían en los Knanim costumbres que tenían los egipcios y costumbres que tenían los Knanim que nosotros no vamos en ese camino nunca y por eso los expulsó de la tierra de Israel ¿por qué expulsó a los Knanim de la tierra de Israel? tenían dos pecados centrales un vado era relaciones incestuosas estaba todo mezclado era clásico en Knanim valía todo ¿me siguieron? y otro tema era injusticia había mucha injusticia interesante los dos temas que encontré ¿no? un tema de relaciones y de todas vale todo ¿está bien? y otra vez miren las palabras que utiliza cuando dice que Am Israel tiene que quedarse no estoy en Abraham ahora estoy en Am Israel está subrayada dos palabras nada más ¿lo ven? miren como dice Ushmartem et Mishmarti a ver ¿ven las dos palabras en hebreo? presta atención miren lo que encontré y cuidarán et Mishmarti y cuidarán mi Mishmart son las mismas dos palabras las mismas dos palabras de Abraham ¿lo ven? o sea yo busco en la Torá se aparece de nuevo estas dos palabras en una ocasión y aparece solamente una es un link ¿están de acuerdo que es un link? si yo encuentro en dos lugares en la Torá que aparezcan estas dos palabras juntas digo tiene que ver con el mismo tema pero ahí en el caso de Abraham me explicamos pero en el caso de Abraham es otra cosa habla de los Nanim que iban en caminos malos ¿y cuáles eran los caminos malos? y por eso los expulsó de la tierra Dios de la tierra de Israel porque había relaciones prohibidas entre ellos valía todo y por otro lado había injusticia injusticia social ¿están de acuerdo que son dos temas? también son dos temas ¿no? ahora apunto a qué son los dos temas injusticia social es como los caminos de Dios ¿no? los caminos de Dios justicia pero vale todo y estaba todo mezclado ¿qué es eso? había relaciones prohibidas eso es otro tema lo defino con otro tema es un tema de quedusha de santidad de no puede ser tiene que haber en Am Israel hay quedusha hay no vas detrás de lo material y sos un animalito sos una persona más elevada ¿me siguen el tema de quedusha? entienden que es otro tema ¿no? el tema de santidad elevación no como cualquier animal como un bestia no como no vamos no van todos hombres detrás de mujeres y vale todo hay quedusha hay santidad ¿me siguieron? fíjense dónde es el otro lugar que quería mostrar fíjense en el cuatro abajo de todo cuatro abajo de todo beitemli quedushim y serán para mí Dios le pide a mí será él serán para mí en el número cuatro abajo quedushim serán para mí santos ¿por qué? quedusha ni porque yo soy santo Dios ¿qué quiere de nosotros? que seamos santos ¿por qué? porque Dios ¿qué quiere decir que Dios es santo? porque queremos que seamos igual a él o sea que ¿qué quiere decir kadosh? ¿en qué sentido Dios es más kadosh? Dios es lo más kadosh que hay ¿no? ¿qué significa? lo más trascendente lo más elevado y por lo tanto nosotros que tenemos que ser también también elevados elevados en qué sentido no puedo ser como Dios pero menos apegados a lo material no sumergidos en lo material más altruistas más elevados ¿me siguen la idea que estoy tocando? obvio que el tema de sexo y el tema de comer cualquier cosa es lo más material que hay ¿no? comida está bien y sexo está bien tacto y paladar es lo más que el animalito también lo tiene el animalito le gusta comer y el animalito le gusta el sexo es algo instintivo ¿no? el ser humano también lo tiene pero ¿qué pretende de nosotros Dios? que nos elevemos no seas un está bien un poco más elevación ¿me siguen? ahora acá viene lo interesante me parece re interesante dice que Dios expulsó a los canadanín de la tierra de Israel porque tenían estos pecados a los canadanín los cananeos los que vivían en el escenario los siete pueblos eran los canadanín ellos tenían estos pecados pero ¿cuáles eran los pecados de este pueblo? justamente me parece lo que estamos encontrando los pecados eran no había leyes sociales injusticia eso sería parecido a cuál a los caminos de Dios y tampoco esos canadanín no tenían nada de que luchar eran rematerialistas vivían en lo material y aquí viene lo que quiero decir que me parece que para eso vendría el tema del brit milá el brit milá ¿está bien? es algo que te recuerda a Dios en el miembro que tiene que ver con lo sexual ¿me siguen? ¿me siguen? con la reproducción pero justamente en ese miembro que tendría que ver más con lo material como que hacemos algo para darle más que luchar para marcar la diferencia para marcar que apuntamos a algo más alto ¿me siguen? o sea que no estamos desesperados por las cosas esas sino que apuntamos a alto odio que se puede se reproduce tienes familia tienes hijos perfecto pero no sos animalito ¿me siguen? bueno aquí me parece ¿por qué lo unió? ¿por qué lo unió? me parece que son dos tipos de caminos de Dios porque estos eran los caminos de Dios ¿se acuerdan? estos son los caminos de Dios de la justicia y la bondad hay otro camino de Dios hay otro camino de Dios que Dios quiere que apliques en tu vida el camino de la que duya el camino de la elevación de la santidad el camino de tener una vida más elevada el camino de no ser no están sumergidos en lo material ¿entienden que no es lo mismo? no es ética y moral no es ética y moral ética y moral es desde el hombre al prójimo esto es desde el hombre a Dios es que no soy es que no soy materialista es que aspiro a más ¿me siguieron? o fue difícil lo que dije fue profundo porque apoya lo que es la Torah acá tengo dos caminos ahora preste atención que las dos mismas palabras que definen Abraham son las dos mismas palabras que Dios define que Am Israel tiene que cumplir en el puto y que son las dos mismas palabras que van en contra de lo que había en los pueblos que vivían acá y por eso los expulsó porque para vivir en Israel tenés que tener mérito para vivir en Israel tenés que tener dos cosas tenés que ir en los caminos de Dios hay dos tipos de caminos de Dios a ver si me siguieron el camino de la ética y la moral ser buena persona completa una buena sociedad leyes sociales que se ayuda al pobre que se ayuda al huérfano justicia pero puede haber muchas leyes sociales y ser una sociedad atea o rematerialista como el comunismo no no es una sociedad que hay leyes sociales y se apunta a lo espiritual eso se llama Kedusha y a eso venía el tema del Brit Milá el Brit Milá venía el tema de la Kedusha ¿me siguieron? ¿por qué los puso juntos? ¿por qué los puso juntos? porque son dos tipos de caminos de Dios ¿entendían? dos campos dos campos ¿me logré explicarlo? es difícil todo a ver si me quedó algo a ver si me quedó algo algo me parece fabuloso también para decir me parece fabuloso acá la Torah está describiendo la grandeza de Abraham la grandeza de Abraham y fíjense que toda la respuesta que dimos de la grandeza de Abraham no apunté por la Torah y las mismas porque la Torah y las mismas todavía no estaba porque la Torah y las mismas es lo que trae Moshe Rabenu es muy bien ¿está bien? acá la Torah está describiendo Abraham acá como el prototipo de el ideal de un ser humano presta atención de un ser humano me parece que está hablando de la humanidad no estoy hablando de Amisrael porque Amisrael hay otra cosa en Amisrael que es la Torah en Moshe Rabenu me parece que está hablando Abraham como padre de todas las naciones si está alabando a Abraham como padre de todas las naciones Dios te estaría diciendo en este Pazuk le está hablando también a los Goim no a los Yudí a todo ser humano tú puedes llegar como Abraham mira Abraham como llegó así como Abraham llegó tú también puedes no estoy hablando de Abraham porque era judío porque judaísmo todavía no existe no Abraham llegó porque era judío no no judaísmo no existe no hay 613 misbots y como llegó Abraham era una persona de la humanidad entonces ¿entiendes lo grandioso esto? le estoy hablando a cualquier no Yudí no te quedes ahí ¿qué te queda? solamente con las 7 misbots crece un poquito más mira todo lo que tienes para crecer obvio si quieres se va a convertir pero yo no estoy hablando de conversión tenés mucho para crecer mira Abraham Abinu estuvo dispuesto a dar fue en los caminos de Dios los interpretó y las mismas de Menor es el ideal de un ser humano que puede llegar no estoy hablando con Moshe porque Moshe es otro nivel ¿entienden? Moshe es algo que solamente lo tiene Moshe es otro nivel pero si Moshe si Moshe Abraham Abinu sería el ideal de ser humano para la humanidad entera y me parece que la Torah lo dice Ab Amon Goim Ab padre Amon de muchas Goim naciones no está diciendo que Ab es el padre de Am Israel dice de muchas naciones ¿por qué dice de muchas naciones? ¿de decir Am Israel si Abraham es judío o qué decir naciones? no, no, no Abraham es padre de muchas naciones me parece fabuloso es como que si estoy explicando cuál es el objetivo del mundo y cuál es el objetivo de los hay judíos pero hay no judíos y el no judío el no judío puede llegar alto también que no que está bien crece no te quedes chatito ahí ¿se entendió? hasta aquí vamos a recreo y seguimos con algo más espero que sea top hay más cosas para decir pero lo dijimos tenemos un recreo de 10 minutitos y los últimos 15 minutos ¿está bien? ¿no? 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 ¿no?